Toda la gente te tiene loco, con que estás gordo, que gordo estás No comas tanto, cuídate un poco, si no paras vas a reventar Y vos decís que no comes nada, que desde el lunes vas a empezar Hoy puede ser un gran día donde todo está por destruir Si lo empleas como el último que te toca vivir Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol Y no dosifique los placeres si puedes derróchalo Si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día Date una oportunidad Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar Un ejemplar único no lo dejes escapar Y todo cuanto te rodea lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana y siéntate al festín Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día y mañana también Hoy puede ser un gran día y mañana también Como de repente todo se ha ordenado Desde que ha llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste entonces Ahora está mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido Haber recorrido lo que recorrí Y si al final de cuentas él era mi recompensa Qué suerte que nunca me fui 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 Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Es tiempo de cambiar De vivir en el amor, la paz y la amistad Que vivamos sin recorres para mejorar Tolerancia y respeto para los demás Yo te quiero Tienes que aprender a vivir A sonreír A compartir A dar para recibir Escucha lo que más no te quiero decir Vive la vida feliz Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Caminante No hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante No hay camino Si no es celas en la mano